Y bueno, lo primero que hacemos acá es leer el enunciado y tratar de interpretar qué dice el enunciado, ¿no? Acá el enunciado me dice lo siguiente. En un refrigerador, la potencia recibida por el compresor, ¿cuánto es? 200 HP. Entonces acá pongo que la potencia de este compresor, ¿cuánto vale? 200 HP, ¿no? 200 HP. ¿Qué más aparte? Dice después, aparte del enunciado, el calor extraído en el evaporador, ¿de cuánto es? De un millón de BTU sobre cada hora. O sea, acá el evaporador es el K sub L. Esto acá es igual a cuánto? A un millón de BTU. Un millón de BTU. BTU sobre cada hora. Muy bien. Entonces, después, ¿qué más dice el enunciado? El enunciado acá me dice potencia del compresor 200 HP. Pongamos esto acá. Después dice acá la potencia del evaporador. Bueno, el calor extraído del evaporador es igual a un millón de BTU cerca de hora. Está ahí. Los siguientes datos son de prueba del equipo de refrigeración utilizado dentro del refrigerante R134A. O sea, que acá el fluido va a ser refrigerante 134A. O sea, acá pongo lo que es refrigerante 134A. A este costado de acá, que es el fluido. Y después acá, este, debo convertir, ¿qué convierto acá? Debo llevar acá lo que es esto BTU a HP, ¿no? O si no, HP a BTU. Ambos son cualquiera, ¿no? O sea, acá hagamos las conversiones. Así que acá decimos lo siguiente, ¿no? Sabemos que un HP, ¿cuánto vale? Vale 2545 BTU sobre cada hora, ¿no? O sea, acá decimos que un HP equivale a 2545 BTU sobre cada hora, ¿no? Ya sale eso. Y esto de acá, no, ¿dónde está? Hora. Entonces, esto de acá, si lo podemos calcular, ¿cuánto sale? Número 20. Ya. Y ahora sí, sí. ¿Esto cuánto sale? Sale este. Este es 509.000. 509.000, ¿no? Sí. Ya, muy bien. 509.000 BTU, ¿no? Entonces, acá decimos la unidad, que sería acá 509.000 BTU. Acá. Acá BTU seleccionada ahora, ¿no? Y acá tenemos HP con HP. Acá se fue lo que es estos HP acá, con los HP que se encuentra. ¿Ahora qué me queda acá? Acá, bueno, ya tengo en BTU sobre hora. Debo colocar acá. Y dice acá la tablita, dice un cuadro, ¿no? El número 2, ¿dónde el punto 2? El punto 2 se encuentra acá. Dice acá, presión de 200 PCI. O sea, te voy a poner lo que es presión de 200 PCI, ¿no? Pongo acá lo que es presión 2. Presión 2 que es igual a 200 PCI. 200 PCI. Esto acá, pongamos lo que es a este costado. Presión de 200 PCI. ¿Qué más aparte dice el enunciado? Entrada al condensador. ¿Cuánto es la entrada al condensador? La entrada al condensador es igual a 180 PCI. O sea, acá la entrada al condensador sería lo que es el punto 3. Presión 3 es 180 PCI, ¿no? O sea, acá colocamos lo que es la presión 3. Que va a ir por acá. Presión 3 que es igual a 180 PCI. ¿Temperatura de cuánto? Temperatura 3, 180 grados Fahrenheit, ¿no? O sea, acá pongo lo que es temperatura 3. A este costado. Temperatura número 3. Que es igual a 180 grados Fahrenheit. Después, el punto 4. Salí el condensador y entra a la válvula. Punto 4, salí el condensador y entra a la válvula. ¿Qué tengo acá? Presión de cuánto? 180 PCI. Presión 4, 180 PCI. Entonces acá pongo lo que es presión 4 es 180 PCI. Presión 4, 180 PCI. ¿Y cuánto? Temperatura 4, que es igual a cuánto? 110 grados Fahrenheit. Entonces acá pongo lo que es temperatura 4. Temperatura 4. Y acá ponemos lo que es 110 grados Fahrenheit. El punto 5, ¿qué dice el punto 5 acá? Salida de la válvula de expansión. 40 PCI. Entonces es lo que es el punto 5. Y la presión acá es 40 PCI, ¿no? Entonces pongo acá lo que es la presión 5. Ahí. Bueno, presión 5. Esto te borramos acá, pongo lo que es presión 5 a este costado. Ya. Presión 5 que es igual a 40 PCI. Muy bien. Y el punto 1 salida del evaporador. El punto 1 acá es lo que sale del evaporador. ¿Y qué tengo acá la salida? Tengo acá lo que es una presión de 30 PCI y temperatura de 20 grados Fahrenheit. Entonces acá decimos que la presión número 1. Ahí. Presión número 1 es igual a 30 PCI. Y temperatura igual a 20 grados Fahrenheit. Ahora lo que es temperatura 1, 20 grados Fahrenheit. A este costado, ponemos lo que es temperatura 1. Este 1 que es igual a 20 grados Fahrenheit. Bueno, ¿qué me pide el enunciado? Me pide, inciso A, el flujo másico. Inciso B, la temperatura del refrigerante a la salida del compresor. Me pide lo que es la salida de acá. ¿Qué sigue después? Me pide parte de lo que es la transferencia clara del condensador. ¿Cuánto es clara de este condensador? Y el coeficiente de operaciones. Entonces, esta es la forma de cómo interpretar el problema. A partir de acá solamente es puro manejo de tabla, tabla, tabla y tabla, ¿no? Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda sobre esto? ¿Está claro cómo interpretar el problema? Si está claro acá, sigamos, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos sería comenzar por cualquier estado, ¿no? Podemos ir por el estado número 1, estado 2, 3, 4, 5. Acá yo voy a comenzar por el estado número 3, ya que tengo todo. Voy a ir por el 4, 5, 1. Entonces, acá yo voy a colocar lo que es estado número 3. Entonces, acá pongamos lo que es estado número 3, a este costado. Y después tengo lo que es presión y temperatura 3, ¿no? Y acá pongo lo que es presión 3. Presión 3. Y temperatura 3, ¿no? Entonces, acá pongamos, bueno, mejor. Estudiemos esto. Ya. Ahora sí. Esto voy a destacar, volvemoslo. Protamos. Presión 3. Y acá le pongo la temperatura 3. Presión 3, ¿cuánto vale? Valía 180 PSI y 180 grados Fahrenheit. Entonces acá pongamos lo que es 180 PSI. 180 PSI. Y 180 grados Fahrenheit. 180 grados Fahrenheit. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Como tengo dos variables y sé que es un refrigerante, pues, ¿a qué tabla? Tabla A11, A12 y A13, ¿no? Entonces acá voy a lo que es la tabla A12. Y acá lo que es la tabla. Tabla A12E. ¿Por qué A12E? ¿Por qué sistema inglés, no? Y acá ustedes, por favor, lo pueden calcular. ¿Cuánto es la T de saturación? ¿Cuánto es la tabla? 117,69. 117,69. 117,19, ¿no? No, 69. 69, ¿no? Sí. En este caso acá, ¿cómo la T3? La T3 es mayor que, o menor. 180. 180 es mayor que la T de saturación. Entonces, ¿en qué estado me encuentro acá? Vapor sobrecalentado o recalentado, ¿no? Sobre saturado también. Entonces acá, como me encuentro en vapor sobre saturado, recalentado, o sobrecalentado, voy a qué tabla? La tabla A13. Pongo acá la tabla A13E. Entramos con 180 PSI y 180 grados Fahrenheit. Entonces acá veamos lo que es tabla A13. No, tabla A13. Entonces acá borremos todo esto. Bien. Y buscamos 180 PSI. Ya, 180, 180. Y acá, ¿encontramos cuánto? 180 PSI. Ahora busquemos 180 grados sentido. Lo encuentro acá. De esta forma acá calculamos que sacamos de tabla lo que es el... Acá no sacamos volumen específico porque no me sirve. No es sistema cerrado. Saco lo que es acá, tampoco energía interna. Saco lo que es entalpía y entropía. Es lo único que hay que sacarnos porque hace un diagrama TESA, ¿no? Entalpía, ¿cuánto es? Es 134,64, ¿no? Pongo acá lo que es entalpía número 3, ¿no? Pongo acá lo que es entalpía número 3, que es igual. ¿Y cuánto es esta entalpía 3? Esta entalpía 3, ¿cuánto valía? Dijimos que valía. ¿Cuánto valía 134,64? Coma 64. Ya. Sí. Acá ponemos lo que es la unidad. ¿Cuál es su unidad de esto? La unidad de esto son... BTU. Sobre cada libramasa, ¿no? Libramasa, muy bien. Tengo entalpía. ¿Qué sacamos ahora? Sacamos lo que es entropía 3, ¿no? Acá vamos a tabla. Y calculamos su valor de la entropía 3. ¿Cuánto es su valor de la entropía 3? 0,24. 0.24. 0, ¿no? ¿Cuál es su unidad de esto? BTU. Sobre cada libramasa. Por grados Rankin, ¿no? Y nada más. Ya tengo eso. Con esto acá, ¿qué es lo que hago? Voy al siguiente estado. Voy acá al siguiente estado. Estado 3. Estado número. 4. Temperatura 4 y presión 4, ¿no? Entonces pongo acá lo que es estado 4. Voy a poner esto similar. Y este costado acá pongo lo que es el estado número 4. Estado 4. Y presión 4, temperatura 4, ¿no? Presión 4, temperatura 4. Entonces acá, sacamos esto acá. Borremos todo esto de acá. Y ahí. Ya. Entonces, ¿cuánto es la presión 4? Presión 4 vale 180. Temperatura 4, ¿cuánto vale? 110 grados Fahrenheit, ¿no? Acá son 110. Entonces acá entro con la presión de 180 PSI a la tabla A12E. ¿Y cuánto valía esto? 117. 17,69 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces acá, la T4, ¿cómo sería? O sea, que la T4 es mayor o menor que la saturación. 110 es menor que la T de saturación. Entonces acá, ¿en qué estado me encuentro? En líquido comprimido. Líquido comprimido. Entonces acá, como me encuentro en líquido comprimido, ¿a qué tabla entro? Bueno, voy a la tabla A11, ¿pero con qué variable entro? Con la temperatura, ¿no? Pongo acá la tabla A11E. A11E. Y con esta temperatura acá sacamos lo que es la entalpía líquido y la entropía líquida, ¿no? Decimos acá lo siguiente. Entalpía 4 es igual a la entalpía del líquido, ¿no? Entalpía líquido, que es igual, pongo lo que es acá, entropía 4, que es igual a la entropía L de líquido, ¿no? Entropía líquido, ¿no? Entropía líquido. Entonces ahí tengo eso. Y después de todo esto acá, lo que hacemos sería, saca la tabla, ¿no? Vamos a 110 grados Fahrenheit, tabla A11, ¿no? Prima arriba, 110, 110. A la 11, 110. Ya, tenemos acá lo que es 110, que se encuentra un poco más a este costado. Hazlo ahí. Ya. Como tengo acá 110, bueno, a ver, de vuelta, creo que está mal. Ya. Muy bien. Ya. Ahora sí. A 110, sacamos lo que es la entalpía líquida, ¿no? Entalpía líquida está en esta línea de acá, en toda esta línea. ¿Y cuánto vale? 48,69. Después acá, entropía, entropía líquido, en toda esta columna acá. Ya. ¿Cuánto? Entalpía líquido, 48,69, ¿no? 48,69. La unidad de esto, ¿qué era? La unidad de esto va a ser BTU de cada libra masa. Libra masa. Acá la entropía, ¿cuánto vale? Entropía tiene un valor de? 0,0. 0,0. 900. 900. 800, 84. 80. 4. ¿Está bien así? Ya. Sí, ahora sí. Ponemos acá la unidad, que sería, ¿qué? BTU sobre cada libra masa por grado ranking. Ya. Ese es el estado 4. ¿Para qué sigue después el estado 4? Me sigue acá lo que es el estado número 5. Este estado acá. Entonces acá para el estado 5, ¿qué es lo que hago el estado 5? En el estado 5 acá, lo que yo hago acá sería colocar presión 5 y demás, ¿no? Entonces acá, vamos a ver acá, bueno, vamos a ver el otro dispositivo, con más calma acá. Pongo lo que es acá, estado número 5. Entonces ahí, ponemos lo que es estado número 5. Y con esto tenemos lo que es presión 5, 40 PSI, ¿no? Presión 5, 40 PSI. Entonces acá ponemos lo que es presión 5. Este costado. Presión 5, 40 PSI. Ya. Y la cosa está acá, ¿qué más hago acá? Así que acá lo que hago es buscar la función acá de la válvula. ¿Cómo trabaja acá lo que es la válvula de estrangulamiento? ¿Cuál es su función? ¿O cuál es su característica principal? Que trabaja con entalpía constante. Exactamente. Esto acá es un proceso isoentálpico, ¿no? La válvula acá siempre es isoentálpica, entalpía constante. La entalpía de entrada siempre es igual a qué? A la entalpía de salida. Proceso isoentálpico, ¿no? Lo ponemos acá. Y pongo acá que este proceso acá es un proceso isoentálpico. Muy bien. Pongo acá que la entalpía 5, que es igual a la entalpía número 4. Entonces acá ponemos lo que es entalpía 5, que es igual a la entalpía 4. ¿Cuánto vale acá lo que es entalpía 4? Entalpía 4, entalpía 4, entalpía 4 vale lo que es. Eso. Voy a colocar esto en la parte de acá. Entalpía número 4. Ahora, quiero que ustedes sepan esto. Siempre que entra una válvula, de la válvula siempre sale lo que es estado de mezcla. Siempre, casi siempre. Pero acá lo vamos a verificar, ¿no? Acá verifiquemos que sea mezcla, ¿no? Entonces acá, para verificar esto, lo que hago sería a esto, entro a tabla, ¿qué? La tabla A12E, ¿no? Voy a tabla A12E. Y saquemos lo que es lo siguiente, ¿no? Tabla A12E. Saquemos lo que es entalpía líquido. Y entalpía vapor, ¿no? Entalpía líquido. Y entalpía E, vapor. Entalpía vapor, BF y BG. Entonces vamos a tabla A12E. ¿Cuánto es? 21,337. Ya. Muy bien. 21,337. Gracias. En líquido. ¿Y vapor? 37. Y el otro sale 107,26. 107,26. ¿Acá está bien lo que está entalpía líquido? Es 31,37. Sí, eso. ¿Lo está bien ahí? Ya. 21, ajá, 21, 21, 21,317. Está bien. ¿O 33? No, está bien nomás. Ya. Está bien nomás. Ya, perfecto. Podemos la unidad acá, BTU cerca de la masa, BTU cerca de la masa. Entonces acá lo que hacemos es verificar en qué estado me encuentro. Esta entalpía 5, ¿en dónde se encuentra? Si es mayor que el vapor, si es menor que el vapor, o si se encuentra en la mitad, ¿no? Entonces acá lo que voy a verificar es eso, ¿no? 48 se encuentra por acá arriba, por debajo de 21, ¿se encuentra en la mitad de este rango o se encuentra por debajo de 107? Por la mitad. Se encuentra en la mitad, justamente acá. Y como se encuentra en la mitad, ¿en qué estado me encuentro acá? Mezcla. ¿Qué digo acá? Acá digo que la entalpía 5 es mayor que la entalpía del líquido, pero es menor que la entalpía del vapor. Es decir, es decir, que se encuentra en la mitad y es un estado de mezcla, ¿no? Estado de mezcla. Perfecto. Y como sé que me encuentro acá en estado de mezcla, ¿qué es lo que sigo ahora? Acá lo que sigo sería, este, voy a tabla, ¿a qué tabla? Voy acá a la tabla, este, A2, A12, y saco lo que es entropía del líquido de vapor, y aparte saco lo que es el tema de la T, decimos acá que la T5, la T5 es igual a la T de saturación, T de saturación y después lo que es la entropía líquido y la entropía porno. Entropía líquido, entropía F y entropía vapor, entropía G. Entropía G. Entonces acá se quemó de tabla a 40 psi, ¿cuánto es la T de saturación? 29,01. 29,01 grado Fahrenheit. ¿Y la entropía líquido? Sí. 0,04688. 4,688. Está bien, ¿no? ¿Y el vapor? 0,22,268. 22,268, ¿no? Sí, está bien. Ya, gracias. Entonces acá ponemos la unidad. Su unidad de esto, ¿qué va a ser? La unidad de esto es BTU sobre libra masa por grados ranquino. y después acá ocupo esta misma unidad para la parte de acá. Ya. ¿Para qué sigue después esto acá? Después esto acá lo que sigue sería encontrar. ¿Qué acá voy a encontrar? Voy acá a encontrar el tema de la calidad y la entropía, ¿no? ¿De qué encontremos eso? Decimos que la calidad número calidad número 5 es igual a qué? Hacemos la diferencia. Entalpía 5 entalpía 5 menos entalpía el líquido, ¿no? Entalpía líquido sobre entalpía vapor entalpía vapor menos entalpía el líquido, ¿no? Menos entalpía líquido. Y acá reemplazamos los datos y tenemos lo que es la calidad o el título número 5, ¿no? Entonces acá ponemos esta fórmula acá y reemplacemos los datos, ¿no? Decimos acá y pasamos acá los datos entalpía 5 ¿Cuánto vale entalpía 5? Entalpía 5 vale 48,668 98, ¿verdad? Ya Menos entalpía el líquido 21,337 Entonces acá Entonces acá igual líquido reemplazamos y vapor ¿Cuánto es entalpía vapor? 107,26 107,26 Entonces acá Ya Y encontramos lo que es la entalpía número 5 Acá ¿Cuánto es la entalpía 5? 0,318 0,318 Muy bien Tengo lo que es entalpía 5 Ahora ¿Qué es lo que hacemos acá? Encontramos lo que es el tema de la entropía 5 ¿Con qué forma encontramos entropía 5? Entropía 5 Acá encontramos con la siguiente fórmula ¿No? ¿Se acuerdan acá que colocamos lo que la entropía 5 era igual a qué? Era igual a la entropía líquido ¿Dónde está? Entropía líquido más la calidad 5 Calidad 5 Y acá era multiplicado por la entropía vapor menos entropía líquido ¿No? Entropía vapor menos entropía líquido menos entropía líquido Y de acá reemplazamos lo A y encuentra lo que es la entropía 5 ¿No? Entonces acá ponemos esto acá y calculamos el valor de la entropía 5 ¿No? Esto que sea hasta acá esto acá que sea negro y ¿Dónde está? Sí ahora sí entropía líquido ¿Cuánto vale entropía líquido? 0,04688 Más calidad 5 ¿Cuánto es la calidad 5? 0,31 0,31 8 Entropía ¿Por cuánto vale? Vapor lo que es 0,22268 ¿No? Esto acá reemplazamos menos entropía líquido 0,04688 Entonces acá reemplazamos eso Y acá si ustedes por favor esto lo pueden calcular ¿De cuánto es su entropía 5? 0,10 ¿O 102? 102 103 Perdón 103 Estamos con 4 decimales ¿Qué sigue después del 3 o del 2 acá? 2 y 8 8 Muy bien Y acá ponemos la unidad que seguía lo que es BTU de cada libramasa por grado ranking ¿No? Entonces acá tengo eso y después de acá ¿Qué más tengo? El estado número 1 ¿No? Para el estado 1 acá ¿Qué pide? El estado 1 tengo lo que es presión 1 temperatura 1 como tengo como tengo ambas variables presión y temperatura acá ambos lados lo que hago acá sería primero colocar hago lo que es estado número 1 entonces acá pongamos estado número 1 a este costado estado número 1 y coloquemos lo que es la presión y temperatura 1 30 PSI y 20 grados Fahrenheit entonces acá pongo lo que es presión de 30 PSI y 20 grados Fahrenheit entonces acá esto copiemos todavía la parte de acá ya ahí y acá es presión 1 temperatura 1 y en cuanto acá es la presión 1 presión 1 tiene un valor de 30 PSI y 20 Fahrenheit entonces acá borremos todo esto de acá y como tengo la presión entro a tabla A12E y saco la T de saturación a 30 PSI 15 37 bien gracias acá decimos cuánto 15 coma 37 37 sí entonces acá en qué estado me encuentro la T1 o sea que es mayor o es menor que la saturación 20 es mayor es mayor T1 es mayor que la T de saturación como esto como esto como esto acá es mayor en qué estado me encuentro vapor recalentado o sobre calentado entonces acá me encuentro en este estado de acá y después de esto acá qué es lo que hago voy a qué tabla a la tabla A13E entonces sacamos la tabla A13E con lo que es la tabla A13E y sacamos lo que es la entalpía y la entropía entalpía 1 y entropía número 1 entalpía 1 entropía 1 vamos a la tabla A13E con 30 PSI y 20 gramos en G sale 106,27 muy bien gracias ¿cuánto? dijimos entalpía ¿cuánto? 106,27 y la entropía si la entropía sale 0,22581 22,581 ¿no? y la unidad de entalpía BT1 sale cada libramasa acá pongamos estas unidades ya y acá pongamos lo que es su unidad que es BTU sobre libramasa por grados ranquinos ¿hasta acá tienen alguna duda? ya hicimos ¿qué hicimos acá? el estado número 3 estado 4 5 1 me falta el estado 2 y después hago puro inciso inciso A, B, C demás entonces hasta acá ¿sí? yo tengo una pregunta ¿se puede empezar de donde sea o no quieran? en un ciclo no importa no importa puedes comenzar por donde vos queráis porque no importa que hagas primero estado 1, 2, 3, 4 o sea va en orden pero que hagas 3, 4, 5 igual da lo mismo no importa no importa el consejo que le doy acá ustedes siempre empiecen por donde ustedes tengan más variables siempre para ahí después no altera nada la respuesta por favor vuelan al mismo el asa antes que se corte nos queda